Música Reunión crucial entre los alcaldes de la localidad del Cinturón Granadino para la captación de nuevos fondos europeos de cara al ambicioso proyecto Granada-Metrópolis. El edificio de la Diputación de Granada ha sido el lugar donde los ediles de hasta 18 municipios se han reunido para hablar de los dos proyectos con los fondos EDUSI para los que se ha realizado una inversión superior a los 31 millones de euros y se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de lograr nuevos fondos para hacer más grande este proyecto metropolitano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, espera que todos los proyectos planteados a día de hoy estén finalizados al acabar el año 2023, aunque la crisis en Ucrania puede frenar el proceso debido al sobrecoste de los materiales y transportes. Enseguida les ampliamos esta información, pero la actualidad de Granada y su área metropolitana llega cargada de noticias que deben conocer y que les adelantamos en nuestro bloque de titulares. Bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Comenzamos. Con motivo de la celebración de la Semana del Orgullo LGTBI, la Diputación de Granada se ha sumado a los actos de apoyo a este colectivo. Esta mañana el presidente de la institución provincial, José Entrena, ha leído un manifiesto por la igualdad y la tolerancia. La cooperativa Coviran renueva su consejo rector durante cuatro años y presenta un crecimiento del 2,31%. Los socios de la Asamblea han respaldado de manera masiva las cuentas del ejercicio 2021. Finalmente, la Vuelta Ciclista a España no podrá terminar una de sus etapas en el pico del Veleta. Se rechaza que la caravana ciclista llegue a lo más alto de Sierra Nevada como medida de prevención del parque. La Diputación de Granada y los municipios del área metropolitana trabajarán como unidad funcional para captar nuevos fondos europeos. Así se las ha transmitido hoy por parte del presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, a los alcaldes que se han dado cita en la institución provincial para conocer las obras y proyectos que se ejecutan gracias a los famosos fondos EDUSI en el marco del proyecto Granada-Metrópoli que está conformado por un total de 18 municipios de la provincia de Granada. El 100% de las obras de las Estrategias de Desarrollo Sostenible EDUSI en el marco del proyecto Granada-Metrópoli ya están en marcha y suponen una inversión de más de 31 millones en 18 municipios de la provincia. El Comité de Coordinación y Participación Municipal de Estrategias EDUSI, Aglomeración Urbana de Granada y Metropolitano Suroeste de Granada que gestiona Diputación y confinancia la Administración Provincial y la Unión Europea ha reunido a alcaldes y representantes de los 18 municipios del área metropolitana que participan en el proyecto. Durante la celebración del Comité, el presidente de la Diputación, José Entrena, ha confirmado el óptimo desarrollo que sigue en las dos EDUSI que concentran una inversión de más de 31 millones de euros y que por primera vez aborda los retos del área metropolitana de manera común. Con la totalidad de las operaciones en marcha a fecha de hoy, el 41% de las actuaciones de las citadas estrategias están ya en licitación o están contratadas. 31 millones de euros en 18 municipios metropolitanos. Vamos a ver cómo vamos, a analizar con ellos cómo vamos. El cómo vamos es que tenemos el 100% de las actuaciones en marcha, una redactándose los proyectos, otra en ejecución de los proyectos y otra en licitación de obra. Creemos que para final de este año estarán todos los proyectos, o sea, los 31 millones de euros activos en ejecución, ejecutados en ejecución o en ejecución al final de año, por lo cual vamos razonablemente bien, puesto que tenemos de plazo hasta diciembre de 2023. En este cuarto comité de seguimiento de la SEDUSI ha cobrado importancia el hecho de que el área metropolitana avance en estos proyectos como unidad funcional, capaz de planificar actuaciones conjuntas para la captación de inversión europea como las vinculadas a la Agenda Urbana 2030. La salud, la igualdad, el equilibrio socioeconómico, la eficiencia energética, la protección del medioambiente, la gestión transparente, accesible y participativa y un modelo productivo sostenible son algunos de los objetivos de la Agenda Urbana 2030 del área metropolitana, de la que también forman parte los 18 municipios de la SEDUSI que gestiona Diputación. Se trata de Albolote, Atarfe, Jum, Peligros, Pulianas, las zonas de Chana y Norte de Granada, Cájar, Cenes de la Vega, Gójar, Huetorvega, Lazubia, Monachil y Ojíjares en el marco de la EDUSI Aglomeración Urbana de Granada y Churriana de la Vega, Cullarvega, Las Gavias, Santa Fe y Vegas del Genil dentro de la EDUSI Metropolitana Suroeste. En todos ellos se desarrollan más de 65 proyectos que supondrán nuevas mejoras, instalaciones y servicios gracias a la inversión del FEDER y Diputación. El objetivo de la SEDUSI es el crecimiento inteligente, sostenible e integrador del espacio metropolitano, donde se concentra el 43% de la población de Granada. Ambas estrategias, que se incluyen en el programa operativo pluriregional de España 2014-2020, cuentan con una inversión total de 31.250.000 euros, con unos plazos de inversión que se pueden prolongar debido a la crisis ucraniana. Ahora mismo hay obras que están en ejecución, de hecho creo que alrededor del 20% de las actuaciones, algunas se han finalizado, pero están en ejecución. Hay más de un 25% o algo más que están ahora mismo en contratación, las empresas están licitando las actuaciones y el resto se están terminando los proyectos constructivos. Precisamente a las puertas del edificio de la Diputación de Granada ha tenido lugar hoy la lectura de un manifiesto en pos de los colectivos LGTBI. Por cierto, que esta tarde se ha convocado una marcha bajo el lema Frente a su odio, nuestro orgullo, ni un paso atrás, convocada por distintas asociaciones LGTBI, que reclaman a las instituciones menos fotos y más medidas. Ante esta manifestación, desde el Ayuntamiento de la Capital se ha declarado que se respeta esta marcha, pero reivindica que el acto que se ha organizado para este viernes es el mayoritario. Debemos trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad. Se ha avanzado, pero se necesita seguir en el empeño y eso requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Es nuestra obligación frenar los discursos del odio que desde hace algún tiempo se vienen escuchando, haciendo de muro para concienciar a la sociedad, para que todas las personas, sin importar su identidad u orientación sexual, puedan ejercer sin miedo y con respeto las facultades y derechos que les corresponden como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Les hablamos ahora de los sindicatos, porque empieza la campaña No te calientes, exige prevención, con la que Comisiones Obreras vigilará las obras de la provincia para evitar golpes de calor e incumplimientos de normativas. La campaña tiene como objetivo evitar los accidentes que sufren los trabajadores del sector debido a las altas temperaturas y las empresas que incumplan la normativa serán denunciadas ante una inspección de trabajo. El Sindicato Comisiones Obreras de Hábitat de Granada ha puesto en marcha su campaña contra el calor en el sector de la construcción. Bajo el lema No te calientes, exige prevención, esta campaña tiene como objetivo evitar los accidentes que sufren los trabajadores por golpes de calor y que ninguna persona pierda su vida en el centro de trabajo por este motivo. Desde Comisiones Obreras se va a vigilar el cumplimiento de medidas en las obras que se encuentran activas durante estos meses veraniegos en la provincia, comprobando que se haga una jornada intensiva, haya medidas contra los golpes de calor y exista prevención de riesgos laborales. Las empresas que incumplan la normativa serán denunciadas ante la inspección de trabajo. Comisiones Obreras denunciará a aquellas empresas del sector que incumplan en cualquier materia que entrañe un peligro para la vida de los trabajadores y pedirán a las administraciones competentes, la Fiscalía e Inspección de Trabajo que actúen con contundencia, rapidez y celeridad. La campaña puesta en marcha incluye además el reparto de carteles y dípticos informativos en las obras y se pondrá a disposición de los trabajadores los teléfonos de contacto del sindicato para poner en conocimiento las posibles anomalías que están dándose en sus centros de trabajo y atender las denuncias pertinentes. Y es que en relación con los accidentes laborales tenemos que lamentar el fallecimiento de dos trabajadores en las últimas 24 horas. El último que se ha conocido ha sido a primera hora de la mañana del día de hoy en el polígono Juncaril cuando una bobina ha caído sobre un operario provocando su muerte de manera inmediata. Ayer también conocimos el fallecimiento de un hombre de 50 años tras caer por un barranco en la localidad de Salobreña mientras desempeñaba su trabajo. Desde Comisiones Obreras y UGT exigen sanciones para las empresas tal la muerte de dos trabajadores en menos de 24 horas. Todos sabemos que durante el periodo estival algunos hospitales se ven obligados a reducir su personal ante las vacaciones de médicos y sanitarios. Para intentar paliar este problema el Servicio Andaluz de Salud ofertará más de 2.600 contratos para cubrir vacaciones de los profesionales sanitarios en nuestra provincia. En el conjunto de la comunidad autónoma serán más de 18.000 contrataciones de diferentes categorías profesionales. El Servicio Andaluz de Salud ha anunciado en Granada 2.600 nuevos contratos para cubrir las vacaciones de verano de los profesionales sanitarios. Esta oferta busca captar al mayor número de sanitarios posibles para que el efecto de las vacaciones se note lo menos posible en los centros granadinos. A estas nuevas plazas hay que sumar las de los profesionales de refuerzo COVID renomados en el mes de abril. Granada es la cuarta provincia con más oferta de plazas y por detrás quedan Almería, Córdoba, Huelva y Jaén. En las zonas de mayor afluencia turística del litoral granadino se reforzarán un total de siete centros de atención primaria que contarán con 22 profesionales contratados más, 11 médicos y 11 enfermeros. El total de jornadas previstas para este refuerzo es de 3.300. Se trata de los dispositivos sanitarios de Almuñeca, La Herradura, Torre Nueva, Calaonda, Castel de Ferro, La Mamola y Salobreña. Las plazas de cobertura de vacaciones de verano del SAS han sido comunicadas a los sindicatos, colegios profesionales y demás instituciones relacionadas con el personal sanitario. Ellas han sido las que han comunicado la apertura de las plazas y el proceso de entrada a la Bolsa Única de Empleo del SAS. Y hablamos ahora de galardones porque se han entregado los premios del Empeado Público del Año en la provincia de Granada con la gala de clausura del cuarto certamen que organiza el sindicato CESIF Granada en colaboración con los compañeros del diario Granada Hoy. Esta iniciativa retomada tras dos años de paréntesis por la pandemia reunió a galardonados familiares empleados de la Administración Pública y representantes de distintas instituciones de la provincia junto a delegados del CESIF Granada y Andalucía entre los que hay que destacar al presidente autonómico del sindicato Germán Girela y a la presidenta provincial Victoria Eugenia Pineda. Con este galardón la central sindical independiente y de funcionarios CESIF quiere reconocer los méritos y valores de las personas y empleados públicos de la provincia que han destacado por su labor durante el año pasado premiendo el trabajo bien hecho y visibilizando la labor del funcionariado de Granada en los distintos centros de trabajo y dignificando la función pública. Las candidaturas sugeridas por la ciudadanía fueron sometidas al dictamen del jurado y posteriormente votadas entregándose ahora a los galardones así como un diploma acreditativo a cada una de las 25 personas finalistas del certamen. El acto comenzó con la intervención de la presidenta de CESIF Granada Victoria Eugenia Pineda quien defendió la labor y figura de los empleados públicos animando a todos los profesionales de la administración a continuar adelante con su labor. El acto terminaba con la entrega de los premios Torre de la Vela una obra del oferbe granadino Miguel Moreno a los cinco empleados públicos finalistas en cada una de las categorías. Pablo García Hernández jefe de servicio de administración de obras en la diputación de Granada en administración y otros servicios públicos Estrella Romero empleada pública de la subdelegación del gobierno destacada por su promoción de cursos en protección civil y emergencias a nivel europeo Enrique Raya Álvarez jefe de reumatología del hospital clínico San Cecilio en sanidad Patricio Carmona Luque empleado público del juzgado de primera instancia número 16 en justicia y Daniel Arevalo docente y director del Instituto Jiménez de Quesada de Santa Fe en educación Asimismo el acto contó con dos menciones especiales al dispositivo del Infoca en la provincia de Granada y a la Fundación Granadina de Tutelas por su dedicación ayuda y entrega a la ciudadanía Por último la clausura del certamen contó con la intervención del presidente de Crescid Andalucía Germán Girela Y tenemos que hablarles de la empresa Cobirán que renueva su consejo rector durante cuatro años más y presenta un crecimiento del 2,31% Los socios de la Asamblea han respaldado de manera masiva las cuentas del ejercicio 2021 lo que supone la validación a la gestión que hay actualmente Lo han hecho en la Asamblea General que se celebró el pasado fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la Capital La Asamblea General de Socios de Cobirán ha aprobado por el 82% de los socios la renovación de su consejo rector con el objetivo de alinearse con el plan estratégico 2022-2025 Los socios respaldaron de manera masiva las cuentas anuales del ejercicio 2021 así como todos los puntos del orden del día validando así la gestión del consejo y de la presidenta del grupo Patro Contreras a pesar de la pandemia y la presión en alza de los costes en las materias primas Cobirán cierra ejercicio con un muy buen resultado Los socios han podido acceder de manera digital desde las nuevas plataformas logísticas a la Asamblea tres de ellas localizadas en Portugal lo que demuestra el proyecto de internacionalización de Cobirán que precisamente acaba de celebrar su 60 aniversario Las ventas brutas alcanzaron 1.644 millones atendiendo a los mercados 1.445 millones de euros correspondientes a España y 199 millones a ventas en Portugal Estas cifras reflejan la fortaleza y estabilidad de la cooperativa en materia económica El activo se sitúa en 218 millones de euros lo que supone un incremento del 2,31% con respecto al ejercicio anterior El resultado antes de impuestos del ejercicio 2021 se eleva hasta los 1,6 millones de euros alcanzando un beneficio neto de 0,96 millones de euros por el efecto fiscal En el capítulo destinado a la inversión 2021 ha destacado principalmente por la consolidación de importantes proyectos en el ámbito tecnológico el mantenimiento operativo de las plataformas y de modernización de los puntos de venta COVID-19 genera actualmente 15.199 empleos de los que 13.277 están en España y 1.842 en Portugal La cooperativa plantea objetivos para los próximos años como aumentar los servicios y la rentabilidad de sus socios Nos marchamos ahora hasta la localidad de Huétorvega porque allí aunque las clases ya han terminado un colegio se ha puesto en pie de guerra protestando contra la destitución de su director Las familias piden a la inspección una explicación de por qué ha sido relegado este pese a tener el respaldo de los padres y el alumnado Al parecer una desavenencia en la época en la que la COVID imperaba los colegios desató una mala relación entre el director del centro y el inspector que estaba a cargo de valorar su trabajo Desde la Asociación de Padres y Madres del Centro Escolar han recogido más de mil firmas y se han manifestado en la puerta del centro para pedir que el director siga al frente de su cargo Tras la concentración esperan que el Consejo Extraordinario realizado ayer anuncie pronto que revoca la decisión del inspector y que siga todo como estaba en el colegio donde lo más importante son los niños las niñas y su educación Como cada semana desde la Consejería de Educación y Familia de la Junta de Andalucía se publican los datos registrados en relación a la incidencia del coronavirus en la comunidad autónoma y la provincia Conocemos los datos relacionados con Granada que muestran la influencia de la celebración del corpus en el número de nuevos contagios Hoy nuestra provincia registra dos nuevos fallecimientos por coronavirus por lo que aumenta a 2.190 la cifra de personas que han perdido la vida en nuestro territorio desde que estalló la pandemia El número de positivos continúa creciendo con 855 nuevos contagios con un total de 187.725 contagios desde el inicio Aumenta una vez más la presión hospitalaria con 21 nuevas hospitalizaciones Actualmente son 96 las personas ingresadas por este motivo La unidad de cuidados intensivos no ha registrado nuevos ingresos Actualmente no hay personas ingresadas en la UCI Por último crece el número de recuperaciones con 359 nuevas altas Son ya 180.685 las personas que han superado la enfermedad en nuestra provincia desde el inicio de la pandemia Abrimos la página deportiva hablando de ciclismo y es que en las últimas semanas se ha hablado y bastante de si era idóneo o no que una etapa de la Vuelta Ciclista de España finalizara en lo más alto de Sierra Nevada y es que las normas que amparan y protegen el parque son contrarias a la celebración de este tipo de eventos La cuestión había llegado hasta la Junta de Andalucía cuyo consejo de participación de Sierra Nevada ha emitido un informe negativo para el paso de la Vuelta Ciclista a España por el Parque Nacional Se rechaza así modificar de forma puntual el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural a fin de autorizar la etapa que pretendía acabar cerca del Pico Veleta El Consejo de Participación de Sierra Nevada acuerda no modificar el Plan Rector de Uso y Gestión para autorizar el paso de la Vuelta Ciclista a España por el Parque Nacional Esa era la intención de la Junta de Andalucía que pretendía incluir la competición en el listado de las consideradas como compatibles con el entorno El director general de Medio Natural Biodiversidad y Espacios Protegidos Giuseppe Aloisio ha hecho hincapié en que el Parque Natural de Sierra Nevada ya ha acogido hasta en 18 ocasiones la Vuelta Ciclista a España Además se explica que el trayecto solo discurre por un kilómetro de carretera asfaltada una vía por donde cada verano pasan cerca de 30.000 ciclistas y vehículos a motor autorizados Aún así ha asegurado que la Junta de Andalucía respetará la decisión del Consejo de no autorizar el paso de la Vuelta y su intención de finalizar en el Observatorio Irán Y ahora hablamos de baloncesto mientras esperan noticias en lo que respecta al futuro del COVID-Irán Granada conocemos la actualidad de los otros dos grandes clubes de la provincia Comenzamos con Cebe La Zubia que esta mañana anunció el primer gran fichaje de la temporada 22-23 de cara a la nueva temporada en la Liga Eva Devin Bright quien militará entre los años 2006 y 2008 en el extinto Cebe Granada y que volvió a jugar en la ciudad bajo la fundación otras dos temporadas llega al conjunto zubiético tras jugar la temporada pasada en Marbella en la Liga Les Plata El jugador nacido en Lugo fue el máximo rebotador de la temporada pasada y se convierte en uno de los nombres propios de la próxima campaña en la Liga Eva La noticia negativa en lo que respecta al mercado de fichajes granadinos es la salida de Marina Gea dirección a Galicia para jugar la próxima temporada en el Celta de Vigo que participará en la Liga Femenina Challenge La base formada en el Colegio Agustino sigue en su etapa de crecimiento y la incertidumbre con el futuro del club deportivo Raca no ayuda a que la granadina siga en el proyecto Nazari uno de los grandes talentos de nuestro baloncesto que va a llevar el nombre de la policia allá por donde vaya hay que decir también que ya prácticamente está decidido que Cede Raca la temporada que viene no compita en la Liga Femenina Challenge La jornada del miércoles estará protagonizada por cielos nubosos con nubes bajas en el litoral y probables nieblas habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras sin descartar algún chubasco que puede ir ocasionalmente acompañado de tormentas pocos cambios en las temperaturas salvo mínimas en ascenso en el interior los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 34 grados en la zona de la capital Baza y Loja mientras que en la costa tropical bajarán hasta los 27 en cuanto a las mínimas en Granada las temperaturas rondarán los 15 grados 18 en Loja y en Baza bajarán hasta los 14 Motril no bajará de los 17 tendremos vientos variables flojos y en nuestros últimos minutos de hoy tenemos a Lorca como protagonista a él y a los alumnos del Instituto Fernando de los Ríos de Fuentevaqueros que han impulsado el proyecto Lorca Flamenco y Rock que tienen como objetivo recuperar el cancionero de Lorca pero haciendo una reinterpretación desde el prisma del flamenco y del rock en este curso y como experiencia piloto el alumnado ha grabado el zorongo gitano una de las piezas que Lorca grabó al piano con la argentinita en el año 1931 la canción además la ha grabado los alumnos junto con el guitarrista flamenco sipiano y con la colaboración de José Antonio García el cantante de los 091 nos despedimos con este videoclip rodado en la Casa Museo Natal de Federico García Lorca después de esta pieza les vamos a dejar como cada martes con el programa de esta casa sentir cofrade presentado por Fernando Arguelles nosotros volveremos mañana a las 8 y media de la tarde para traerles toda la información de Granada y su área metropolitana aquí en los informativos de PTV Granada muy buenas noches y gracias por su confianza las manos de mi cariño te están bordando una capa con agremas de alelíes y con esclavina de agua cuando fuiste novio mío por la primavera blanca los cascos de tu caballo cuatro soños de plata la luna es un pozo chico las flores no valen nada lo que valen son tu brazo cuando de noche me abraza tengo los ojos azules tengo los ojos azules y el corazoncito igual de la cresta de la lumbre de noche me salgo al campo y me harto de llorar de ver que le quiero tanto y tú no me quieres nada la luna es un pozo chico las flores no valen nada lo que valen son tus brazos cuando de noche me abraza 24 horas del día 24 horas que tienes si tuviera 27 3 horas más te querría si no hubiera 20 izquierda 3 horas más te querría te emoción que el que quita no está loco rojo que le va a datar que lo que el sueño ya de noche quiere que